Música Mi empresa se llama Garrobearte Lleva ese nombre porque yo vivo en Esparza Entonces el Garrobo y el arte los complemento Se basa en lo que es artesanía, en bisutería juvenil e infantil, en porcelana fría Y también ahora para ayudar a la medio ambiente estoy haciendo lo que es artesanía con desechos No es desecho porque se le utiliza Son latas de atún, los transformo en joyeros Lo que es las chapas de refresco los transformo en bisutería, ya sea en collares, aretes Lo que es en papel reciclado hago dijes en la técnica de papel maché Y eso es prácticamente lo que es mi empresa También se hace, hago pinturas en relieve, imanes, llaveros y otro tipo de materiales Música Mi empresa empieza desde hace seis años Con la idea de manualidades Que es lo que eran fiestas para niños Hace cuatro años ya me enfoqué más en lo que es en artesanía Más en porcelana fría Y lo que es en joyeros Con lo que es en los joyeros de latas de atún Sale la idea para una feria que me invitan De que era todo con reciclado Y dio resultado Nunca me imaginé que lo reciclado iba a funcionar Lo que es también era lo que era en bisutería en chapas Nunca se imaginan cuando ya tienen el joyero en mano Nunca se imaginan que es una lata de atún Ven las chapas Dicen que como es posible de que algo que la gente desecha Uno lo retoma para hacer algún artesanía Música Hay mucha competencia Entonces hay que estar innovando Cambiando las ideas La misma gente me dan opiniones Me dicen por qué ponerle otro color Ponerle esto O quitarle esto Entonces la misma gente le ayuda a uno a hacerse creativo En mis diseños se ven lo que son Digamos las comidas de Punta Arenas Como el churchi, el copo, la pipa O estar sentado debajo de una palmera Viendo al mar O estar buscando alguna estrella de mar Alguna concha Música Música Eso es lo que me ha inspirado En Esparza Los famosos garrobos Hago garrobos Pequeños Comiendo helados Comiéndose una pipa O estar encaramada en una palmera Viví mi infancia Mi adolescencia en Punta Arenas Al venirme acá Entonces yo hice como una fusión Una mezcla De las vivencias de Esparza A Punta Arenas Música Música Los retos más grandes Darme a conocer Dar a conocer los productos que hago Innovar No sirvió este Hay que volver a empezar Organizarse uno En la casa Si es muy difícil Más que uno Cuando es el jefe Y cuando uno no tiene hora de entrada Ni hora de salida Dejar por un lado lo de la casa Para sacar pedidos Esperar en las tardes Para trabajar O dedicarme en la mañana O sea Yo tengo que jugar con mi tiempo A veces que Tengo que salir Regreso hasta en la tarde Y empezar a trabajar Cinco a la tarde Hasta que me Que la vista me ayude Porque ya me dan Diez, once, doce de la noche Trabajar O sea uno no tiene horario Para este trabajo Uno no tiene horario Música Las mujeres somos capaces De todo Somos Digo que campeonas Yo al principio No lo creía Pero ahora sí Sí me la estoy creyendo Fueron seis años Cuatro años ya De hacerlo Y que lo hagan Que no le tengan miedo Es muy duro Pero que no le tengan miedo Música 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 Música